Del Congreso HOMO nos pasamos a el Pleno de la Suprema Corte porque hoy hubo muchos aplausos. Sí, hoy hubo muchos aplausos, Dulce, porque el ministro Luis María Aguilar culminó sus años de trabajo en la Suprema Corte. Este jueves 28 de noviembre los cumple 15 años en la Corte para los que fue ratificado en el Senado por propuesta de Felipe Calderón. Con ello también terminó su carrera judicial de más de 50 años. Está especializado en juicio de amparo, pero también se caracteriza porque avaló la defraudación fiscal, particularmente del extra de Grupo Salinas, Grupo Salinas de Salinas Pliego. Durante su presidencia en la Suprema Corte de 2015 a 2019 se vendieron exámenes para acceder a cargos federales, esto de acuerdo con una investigación que realizó el propio Consejo de la Judicatura Federal. Si quieren saber un poco más de su familia, de dónde viene, bueno, su padre Luis María Aguilar y Gómez trabajó en la Suprema Corte como secretario de Estudio y Cuenta, por lo que desde niño él se familiarizó con conceptos como el amparo y la suspensión. Durante el primer foro sobre la reforma al Poder Judicial que se celebra en la Cámara de Diputados, Aguilar, el ministro Aguilar, compartió que viene de una familia humilde. Su abuela era maya en Yucatán y su abuelo era un conductor de tranvías en la Ciudad de México, por lo que nunca ha sido gente rica, sino que creció con su carrera judicial iniciada en 1968 como taquimecanógrafo en el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Después de estudiar Derecho en la UNAM, en la década de los ochenta, fue juez y ya después magistrado. Simona, esto de familia humilde y que nunca ha sido gente rica, lo entrecomillamos porque fue lo que destacó durante su intervención en la ya lejana primer foro para debatir la entonces reforma judicial, hoy ya pues una norma constitucional que está en proceso con el tema de la elección. Monchi quisiera destacar que el ministro Aguilar siempre dijo defender la independencia judicial de cualquier otro poder, por ejemplo el legislativo y el ejecutivo, pero recordar que cuando él era presidente de la Corte, es decir, no solo era ministro, representaba a todo el poder judicial. Decidió acudir al cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari, expresidente, ex titular del poder ejecutivo. Luego en 2019, al igual que su amigo el ministro Pardo Rebolledo, y digo amigo porque el día de hoy justamente este ministro Pardo Rebolledo dio un discurso para despedir al ministro y ahí pues dicen que son muy íntimos. Bueno, en el 2019 junto con este ministro también fue a la boda de la hija de Juan Collado, ustedes recordarán Juan Collado, el ex abogado de Salinas de Gortari y Peña Nieto, señalado de lavado de dinero en Andorra. Ahí está la independencia judicial del ministro Aguilar y a la par fue señalado por el entonces procurador fiscal Arturo Medina Padilla de prolongar al menos por ocho meses un adeudo fiscal de Electra, empresa de Grupo Salinas, que fue fiscalizada entre 2010 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por al menos 25 mil millones de pesos. Acuérdense que se señaló una y otra vez en la conferencia matutina que decidió archivar este adeudo fiscal de Electra. Bueno, pues este jueves recibió un homenaje en el Pleno de la Corte por parte de sus compañeros, te decía que hubo muchos aplausos porque cuando terminó su discurso, pues los asistentes se pararon y fue su forma de darle las gracias y también de despedirlo. Entonces, pues vamos a ver su último discurso. En esa semblanza de que finalmente la alegría de haber cumplido con la tranquilidad de conciencia con que me comprometí en mi tesis profesional que se vio ahí, que decía que con la frase latina clásica de que me comprometo a dar a cada quien lo que corresponde y para ello dejo en prenda la tranquilidad de mi conciencia como meta de la verdadera felicidad y eso me hace sentirme muy satisfecho. Triste, sin duda, triste por abandonar a mis amigos, triste porque no voy a participar ya más en este magnífico tribunal constitucional que hemos construido durante por lo menos los últimos 30 años que yo lo he visto. Pero bueno, los ciclos se van dando y se van concluyendo inevitablemente, además para dar lugar a otras personas que también aspiren a estos cargos. Les agradezco a todos su generosidad, su amistad, su calidez, a las palabras de Jorge, que me emocionan muchísimo, a personas como Berta Fernández, que me ha acompañado ya 36 años en esta labor, en muchos de los puestos que he ocupado aquí, y en fin, a todo el Poder Judicial de la Federación, porque yo siempre lo digo con convencimiento, todos somos compañeros. Todos somos compañeros. A unos nos toca una función, a otros les toca otra responsabilidad, pero finalmente todos construimos este edificio, que es el Poder Judicial de la Federación, cuya gran relevancia es defender los derechos humanos de todas las personas. A todos los voy a extrañar y a todos les agradezco lo que han hecho y hacen por mí. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.